Bueno pues, hola de nuevo, buenas tardes, digo tardes porque si efectivamente son tardes, aquí estoy en mi motocarro Maxima Z, ya casi a una semana de haberlo sacado de agencia, bueno pues seguimos en el proceso de ir aflojando el motor, de que vaya sentando, y quiero comentarles y platicarles que tengo ya un charquito de gasolina, como me lo entregaron casi básicamente con ese charquito, ahí se alcanza a apreciar, está la reserva, y bueno, el manual nos dice que da más de 30 kilómetros por litro, no sé a qué se deba, pero parece ser que no está teniendo 132 kilómetros, ya le voy a tener que echar gasolina, de hecho lo estoy pensando, ahí está la gasolinera, ustedes que dicen, se lo he hecho, o me la sigo llevando así con ese pedacito, mejor le echamos para evitar riesgos que vaya, a suceder algo con el motor, o vaya a jalar basura, que se yo, 132, casi 133 kilómetros, me rindió un tanque de 6 litros, un poquito más con la reserva, pero bueno, pues se los comparto, este es Maxima Z de Bayac.